En Zacatecas existe la percepción de que más del 80% de los casos de corrupción que se denuncian no se resuelven, lo que desmotiva a los ciudadanos a presentar quejas sobre cualquier acto de injusticia, detalló Antonio Sánchez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Transparencia Mexicana dice que los zacatecanos percibimos que en más del 80% de los casos quien la hace no la paga, que queda impune a pesar de que haya una denuncia de por medio y eso por supuesto desincentiva que los ciudadanos veamos útil hacer una denuncia, eso es algo que a nosotros nos preocupa especialmente. Este tema fue discutido con integrantes de diferentes organismos públicos, académicos y ciudadanos que participaron en el cuarto y último foro para la conformación de la Política Estatal Anticorrupción que se espera que sea publicada en diciembre luego de que el Sistema Nacional Anticorrupción dé a conocer la suya. Efectivamente es el último paso de lo que hemos diseñado para consensar el documento de Política Estatal Anticorrupción. Este documento es especialmente importante porque sin él, al contrario de lo que se ha dicho antes, el sistema no está completo. El documento de Política Estatal Anticorrupción es un documento que servirá para que el sistema tenga, digamos, una ruta para combatir, para tratar de controlar este fenómeno. Zacatecas es de los estados más avanzados en la conformación de este documento, que se construirá con los resultados que deriven de estos foros, entrevistas con especialistas y una consulta en línea. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.